...de preocuparse por que todas las personas tengan acceso a un servicio digno y a unas instalaciones hermosas. A continuación, cedo la palabra al ingeniero Mario Mata Carrasco, presidente municipal de Ciudad Delicias, quien nos dirigirá un mensaje. Gracias. Muy buenas tardes. Agradeciendo mucho la invitación a este acto, para mí muy simbólico. Agradezco al arquitecto Carlos Carvajal Lechuga, presidente del Consejo de Administración de Servicios de Previsión Integral. Igualmente al contador público Jesús Mesta, socio fundador de Servicios. A la licenciado Federico Terraza, socio fundador también. A la maestra Tere Lerma, representación de Comunal Santisteban, subrecaudador de rentas. A su vez, representante, el señor gobernador César Horacio Duarte Jaques. Al teniente Jorge Torres, representante del coronel Porfirio Ramírez, del 66 Batallón de Infantería. Al ingeniero Marcelo Ruiz Cantú, director de Operadora Nacional. A los medios de comunicación, que como siempre nos acompañan. A ustedes, a todos ustedes, a los invitados especiales. Dicen que el hombre pasa y la obra perdura. También nos decía Winston Churchill, a quienes tomamos el veleidoso rumbo de la política y del gobierno. Que no importa mucho lo que se haga, pero que hay que hacer algo. Lo que nunca nos perdonará la historia y el pueblo es la inmovilidad. Y cuando se hace, cuando se ejecutan obras, cuando no se es solo espectador de lo que está pasando. Porque también es muy fácil llegar a un puesto público y sentarse y ver qué pasa y criticar a todo mundo. Quizás sea la posición más sencilla. Pero cuando realmente toma uno el compromiso, sobre todo en esta ciudad de Delicias tan demandante. Pues hay que correr el riesgo, ¿no? El riesgo de las críticas, el riesgo de quien muchas veces no alcanza a ver más allá de unos cuantos meses o años. Si eso hubiera pasado, Delicias no existiría. Pues acá le entregaron un libro que dice, Delicias, la ciudad a lo domera que dejó de serlo. Escrito por el doctor Luis Aboites, del Colegio de México. Y al leerlo uno, quienes somos parte integral de Delicias, quienes nacimos aquí y hemos visto cómo se forjó. Mi abuelo fue fundador, mi padre llegó de 5 años, el octubre del 33. Y yo desde la década de los 60 he visto la transformación de Delicias. Una población que nunca ha dejado de crecer. Una población donde en los años 50 o 60, con el desplome del precio del algodón, pareciera que se nos iba a acabar el mundo, o se les iba a acabar el mundo a quien lo vivió. Y no, se le dio la vocación del ganado lechero, que lo que más consume es agua en el desierto. La vocación de la nuez pecanera, un árbol que consume enormidad de agua. La vocación del mueble, en un lugar donde no hay un solo árbol maderable. Y Delicias sigue creciendo, nunca ha dejado de crecer. De cero habitantes en 1933, cuando el Cabo Esmeralda, con una cuadrilla de zapadores, con la visión de don Carlos Leic, de don Ignacio Enríquez, trazaron esta hermosa ciudad. Porque mucha gente ha venido a apostarle su capital, y más que su capital, su tiempo. Que es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Por eso yo agradezco mucho al arquitecto Carvajal y a toda su gente, que hayan venido a Delicias con esa visión. Unas bodegas que no servían para nada, en un lugar abandonado totalmente, un velatorio municipal, que era no solamente insuficiente, inoperante o peligroso para que lo usara, sino además denigrante, era un lugar denigrante para los deudos. Claro, cuando uno toma la decisión y hace algo, inmediatamente llegan las críticas. Yo por eso agradezco, en primer lugar, a los regidores, al Honorable Ayuntamiento, que vieron mucho más allá de colores partidistas, y por unanimidad decidieron darle el sí a este proyecto, sabiendo que sus propios partidos los iban a criticar. Eso es visión. Eso es arriesgarse a hacer las cosas. El compartir con los empresarios ese riesgo. Por eso, los gobiernos, que no producimos más que burocracia, debemos ser facilitadores, para que la sociedad organizada, y sobre todo, quienes invierten, tengan una seguridad y vengan a construir una comunidad más próspera. Por eso Delicias nunca ha dejado de crecer, porque ha tenido buenos gobiernos, porque ha tenido buenas personas, porque sus clubes de servicio, porque sus cámaras empresariales y la sociedad civil organizada, ha sabido devolverle a esta comunidad lo mucho que nos ha dado. Porque no es fruto nada más del trabajo, o de los salarios de las personas, claro que no. Es el trabajo que se realiza una vez que se termina con la obligación. Quien trabaja más allá de la obligación, quien invierte en delicias, quien viene a invertir en delicias, ve más allá de un negocio o de un lucro económico. Ve en ser parte de una comunidad, y de una comunidad muy demandantes. Por eso, cuando pase el tiempo, que es el viento que separa la paja del fruto, es cuando se verá realmente si la toma de decisiones fue certera o equivocada. Yo en lo personal, me sujeto a ese juicio. Me someto al juicio del pueblo y del tiempo, que quizás sea el juez más severo, pero yo estoy seguro que va a ser el juez más justo. Y delicias ha podido llegar a este lugar, a ser la tercera economía estatal, el primer lugar en combate a la pobreza. Tenemos menos de 1.8% de pobreza extrema en delicias, por gente que viene a invertir y apostarle a esta tierra. Somos el municipio número 25 de 2.554 en combate a la pobreza y en baja marginación. Y eso no es fruto de la casualidad, ni cayó del cielo, ni se nos dio como regalo. Es fruto del trabajo, de la constancia y la lealtad, como bien lo dice nuestro escudo. Sean ustedes bienvenidos. Este moderno complejo funerario, este bonito, además, bonito complejo y bonito proyecto de todas las almas, sé que será bien aceptado por los deliciencias y que además tendrá un buen futuro y será un punto de referencia en el futuro. Esta empresa pudiera hablarse de una más, una empresa más que viene a delicias. No para mí, no para nuestro ayuntamiento. Este proyecto es el ícono de que las cosas se pueden hacer contra todo y a pesar de todo. Porque fue un camino muy arduo, porque fue un camino muy difícil, tanto empresa como gobierno, para ver este fruto. Porque supimos resistir de todo, porque nos llovió de todo. Pero gracias a Dios, aquí estamos y lo vamos a sacar adelante. Porque el progreso siempre se debe ver de frente. Porque nunca se le debe dar la espalda al progreso para querer defender intereses de unas personas, de un grupo, mucho menos individuales. Claro que no, no merece, no merece el pueblo de delicias ese tipo de decisiones. Cuando uno acepta el tener un puesto de elección popular, debe entender que su toma de decisiones a alguien va a perjudicar y a alguien va a beneficiar. Siempre se debe buscar que el beneficio sea para la mayoría, aún en perjuicio de algunos cuantos. No hay decisión fácil. Aquí no es decidir entre un bien y un mal, que eso es muy fácil, hasta los niños saben, decidir entre algo malo y algo bueno. O decidir entre dos cosas buenas también es muy fácil. Aquí es decidir entre dos cosas que van a traer críticas. ¿Cuál va a beneficiar a largo plazo a mayor población? Lo demás, lo que son intereses individuales, se deben de sacrificar. Debe tener uno la interesa, la interesa y la fortaleza de decir, voy a tomar la decisión porque lo acepté al ser una persona pública. Porque lo acepté al ser electo. Por eso para mí no es una empresa más todas las almas. Es la empresa que representa una toma de decisión que va a beneficiar a Delicias. Y siempre lo pondré de referente, como otras que no hemos hecho. Esta idea, que yo sé que nació de una idea, no existe obra humana que no nazca de una idea. Ustedes tuvieron la idea, lo vieron, lo percibieron, se lo imaginaron y ahora lo están concretando. Esa es la manera como se hacen las grandes obras y todos los grandes proyectos de la humanidad. Pero debe existir un ingrediente principal, que es la voluntad. Cuando hay voluntad, no existen obstáculos. No importan los obstáculos financieros, físicos, legales, los burócratas que a veces nos atravesamos. Cuando hay una voluntad férrea, una voluntad y las ganas de hacer las cosas, las cosas se dan. Yo a eso le llamo, en primer lugar, la inventiva y la capacidad humana de vencer todos los retos. Yo les auguro el mayor de los éxitos, que tengan un gran negocio. No tanto dinero, sino un negocio donde den satisfacción a muchas familias. Donde den consuelo a muchas familias en ese momento muy difícil en el que nadie queremos pensar. Todo el mundo queremos ir al cielo, ¿eh? Todo el mundo queremos ir al cielo, pero nadie queremos morirnos. Porque sabemos que es un proceso difícil, pero que irremediable. Es lo único seguro que tenemos al NACER. Entonces, qué bueno que vamos a tener un lugar donde se va a hacer un poco más soportable esos momentos difíciles. Que tengan un excelente tarde. Muchas gracias. Muy acertados los comentarios del ingeniero Mata, al resaltar la importancia de la movilidad y evolución de Ciudad Delicias. Muy importante su apertura y disposición a nuevos retos y propuestas de negocio, a pesar de los problemas y obstáculos que se enfrentan. Hemos llegado al momento principal de esta tarde. Y como todo gran viaje comienza con el primer paso, invito a nuestro honorable presidium a develar la primera piedra de mausoleos todas las almas. Gracias. 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 con placer acompañarnos en esta tarde tenemos que hacerlo bien amigos de la región digital muy buenas tardes pues encontramos en este momento en las instalaciones de Montoleo todas las almas el cual el día de hoy el ingeniero Mario Mata Carrasco hizo la primera piedra pues contamos con el arquitecto Carlos Carrasco una de las personas importantes de este proyecto muy buenas noches arquitecto ¿qué tal? muy buenas noches ¿cómo estás? bueno pues ya aquí están en Delicias platíquenos ¿por qué Delicias? ¿cuál fue la visión de escoger Delicias? ¿por qué Delicias? es una pregunta muy fácil Delicias es una ciudad de avanzada y para mí representa mucho tengo enormes raíces aquí mi papá un ingeniero civil hidráulico fue jefe de proyectistas de la presa Las Vírgenes inclusive en la placa de bronce que está ahí en la cortina ahí está su nombre yo empecé a trabajar hace 40 años en Delicias haciendo canales y pude percibir y vivir la calidad de gente que hay aquí lo empeñosos, los trabajadores y realmente Delicias ha sido por muchísimos años una ciudad que considero que a mí en lo personal en épocas tempranas de mi vida me forjó, me formó y con un carácter fuerte como el que tiene aquí la gente de Delicias gente empeñosa gente de trabajo ¿por qué Todas las Almas? ¿qué es Todas las Almas? Todas las Almas es un proyecto y una idea que surgió hace 19 años de dignificar los servicios funerarios en México como comentaba hace un momento las funerarios normalmente son empresas familiares no habían sido hasta hace muy pocos años verdaderas empresas nosotros somos una empresa institucional con compromisos fuertes hacia nuestros clientes y con una visión muy clara de servicio esto no es rollo en nuestras instalaciones en Chihuahua y en Ciudad Juárez la gente que nos atiende que asiste es gente muy satisfecha con nuestros servicios nosotros nos desvivimos por dar un servicio de excelencia y es algo en lo que estamos certificados además como arquitectos nuestros proyectos no son simples no son sosos y aburridos siempre han sido proyectos con conceptos el concepto de todas las almas es un concepto en este caso en particular a mí me emociona mucho este nuevo producto de mausoleos ¿qué es este nuevo producto? es un desarrollo urbano con una iglesia central con salas de velación son muy dignas llenas de elementos que ustedes lo verán apreciarán muy pronto de elementos que ayudan a los dolientes a llegar a términos son lugares cómodos con clima artificial esta capilla en la que estamos ahorita va a ser la única capilla en delicias que va a tener refrigeración no estoy hablando de aire lavado estoy hablando de refrigeración el confort y la necesidad que había de sufrir en los panteones lo queremos eliminar lo buscamos eliminar con una serie de propuestas muy orientadas al servicio a la comodidad y verán ustedes no quisiera alargarme más porque pudiera hablar de todo esto es fascinante alrededor muy importante para terminar dos preguntas nada más la gente en delicias el crecimiento como lo ha dicho el señor alcalde y usted en este momento el crecimiento cuando hablamos de un autoleo es crematorio nada más o también en servicios generales que bueno que me haces esta pregunta aquí está todo aquí tenemos crematorio hay embalsamamiento tenemos salas de velación tenemos nichos criptas que son las criptas son unas bóvedas grandes donde se coloca la caja completa y tenemos las fosas tradicionales que siempre he tenido delicias o sea la oferta es completa en este recinto aquí en la en la capilla va a haber muchos nichos en estas partes en la parte alta en la parte posterior también hay un mausoleo pequeño atrás del altar que es es una abstracción de un lugar en Berlín que se llama La Guardia es un lugar absolutamente fascinante y hay nichos al aire libre en todo el conjunto entonces la oferta es muy amplia cubre todas las necesidades de las personas no tratamos de imponer nuestro criterio lo que tenemos es una oferta variada para que el cliente escoja de acuerdo a sus gustos sus necesidades y su capacidad económica esa respuesta que da ahorita en este momento los precios que ustedes traen están de acorde a esta zona totalmente o sea este no es un mausoleo de elite ni es una zona cara esto es una respuesta al pueblo de delicias aquí habrá arreglos se pueden juntar distintos vamos a decir convenios la persona puede escoger y hacer el funeral o su entierro de acuerdo a su presupuesto o sea no estamos acartonados ni rígidos en la propuesta hay muchísimas combinaciones que la gente de nuestra tendrá mucho gusto de mostrarle a las personas bueno para tener más tiempo de entrega cuando se termina esto bueno pues este ya lo dije hace un momento vamos a abrir en la semana del 2 de noviembre o sea aquí trabajaremos día y noche y y esta primera etapa incluye las salas de velación la capilla algunos recintos estará terminada en la semana del 2 de noviembre muchas gracias a ustedes muchas gracias gracias